liturgia de las horas laudes jueves de la quinta semana de pascua primera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno el agua pura don de la mañana da a los ojos el brillo de la vida y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice cristo resucita como quieren las venas de mi cuerpo ser música ser cuerdas de la lira y cantar salmodear como los pájaros en esta pascua santa la alegría mirad cuál surge cristo transparente en medio de los hombres se perfila su cuerpo humano cuerpo del amigo deseado serena compañía el que quiera palparlo aquí se acerque entre con su fe en el hombre que humaniza derrame su dolor y su quebranto de riendas al amor su gozo diga a ti jesús ungido te ensalzamos a ti nuestro señor que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo como en el campo se echa la semilla salmo 56 antífona elévate sobre el cielo dios mío aleluya misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviará su gracia y su lealtad estoy echado entre leones devoradores de hombres sus dientes son lanzas y flechas su lengua es una espada afilada elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera me han cavado delante una fosa pero han caído en ella mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme voy a cantar y a tocar despierta gloria mía despierte en cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza a las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén elévate sobre el cielo dios mío aleluya cántico de jeremías antífona el señor redimió a su pueblo aleluya escuchen pueblos la palabra del señor anúncienla en las islas remotas el que dispersó a israel lo reunirá lo guardará como un pastor a su rebaño porque el señor redimió a jacob lo rescató de una mano más fuerte vendrán con aclamaciones a la altura de sión afluirán hacia los bienes del señor hacia el trigo y el vino y el aceite y los rebaños de ovejas y de vacas su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer entonces se alegrará la doncella en la danza gozarán los jóvenes y los viejos convertiré su tristeza en gozo los alegraré y aliviaré sus penas alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos y mi pueblo se saciará de mis bienes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor redimió a su pueblo aleluya salmo 47 antífona este es nuestro dios por siempre jamás aleluya grande es el señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro dios su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra el monte sión vértice del cielo ciudad del gran rey entre sus palacios dios descuella como un alcázar miren los reyes se aliaron para atacarla juntos pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos allí los agarró un temblor y dolores como de parto como un viento del desierto que destroza las naves de tarsis lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del señor de los ejércitos en la ciudad de nuestro dios que dios la ha fundado para siempre oh dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo como tu renombre oh dios tu alabanza llega al confín de la tierra tu diestra está llena de justicia el monte sión se alegra las ciudades de judá se gozan con tus sentencias den la vuelta en torno a sión contando sus torriones fíjense en sus baluartes observen sus palacios para poder decirle a la próxima generación este es el señor nuestro dios él nos guiará por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es nuestro dios por siempre jamás aleluya lectura breve romanos capítulo 8 si cristo está en ustedes aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado el espíritu tiene vida por la justificación y si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífono si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en la sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor aleluya preces glorifiquemos a cristo resucitado y siempre presente en su iglesia y supliquemos le diciendo quédate con nosotros señor señor jesús vencedor del pecado y de la muerte permanece en medio de nosotros tú que vives por los siglos de los siglos quédate con nosotros señor señor venga a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de dios padre quédate con nosotros señor señor ayuda al mundo abrumado por las discordias ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar quédate con nosotros señor confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa quédate con nosotros señor porque jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida somos hijos de dios y por ello nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro cuya gracia nos transforma de culpables en justos de infelices en dichosos no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén